Del 6 al 12 de enero de 2023, en el Distrito Naval Pacífico se atendieron 15 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 6.531 toneladas métricas de mercadería en general y 20.863 toneladas métricas de melaza, importándose 17.341 toneladas métricas de mercadería en general, 4.161 toneladas métricas de material ferroso y 40.190 toneladas métricas de granos, incluyendo arroz, malta y maíz amarillo. Además, 66.190 barriles de gasolina, 102.683 barriles de fuel oil y 568 vehículos. Asimismo, se atendieron tres veleros extranjeros con seis turistas a bordo. En el Distrito Naval Caribe se atendieron un buque mercante con 281.814 toneladas métricas de mercadería de importación y 117.618 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, un buque tanque con 472.72 barriles de diésel, de igual manera 62 barcos de la flota pesquera industrial con 161.227.77 libras de producto marino. Asimismo, se atendieron 32 barcos de gabotaje, con 536.28 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, el Bluff, Core Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez se atendieron 417 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferries de carga con 82 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 136 ferries de transporte de carga con 5.478 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 122 ferries de carga con 3.698 pasajeros con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 158 lanchas con 4.273 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua.